hola esto es algo muy blanco ¿por qué? sí, mejor así, vale hola, ¿se me oye bien? o mal, o no se me oye se me debería de oír, pero por si acaso ¿qué tal, Adri? sí, estoy con... estoy con COVID, efectivamente pero bueno, tampoco ha sido nada de otro mundo unos días de... un día de fiebre, un día y medio y el resto, bueno, como con un catarro o algo así lo que me jode es que no me sabe la comida y ahora en Nochebuena que yo pensaba ponerme ciego a comer pues ya paso porque para comer cosas que me saben a papel pues para eso no como nada y así guardo la línea así que me he guardado todo el avirtuallamiento para cuando recupere el olfato cuando sea porque dicen que esto puede durar semanas, meses o... así que... fingers crossed para recuperarlo pronto que yo soy un poco comilón además vale a ver tengo abierto por ahí algo yo creo y me estoy oyendo de refilón vale, creo que ya eso funciona rápido está atado por saco bueno, ¿qué tal vosotros? hace mucho que no hago un streaming la verdad entre unas cosas y otras la verdad es que este ha sido un año que solo podía acabar con un COVID o sea, era... vamos tenía que estar firmado ha sido horroroso que año de mierda, miserable y que no se repita más qué asco espero que estéis todo bien no hay nadie inglés, ¿no? no hay inglés speakers today only spanish people me salté el último mes y el anterior me he saltado dos me salté el de octubre y el de noviembre el de octubre imposible y el de noviembre por lo de la luz me parece que fue o al revés tengo la cabeza ya para pocas cosas pero bueno no sé si dejar ahí un... hola, ¿qué tal? no sé si dejar en el... en el... Lightfoot Designs es Javi, ¿verdad? o lo flipo yo yo tengo ya un cacao en la cabeza macho aquí el único que viene con su nombre son Adrián Monomi y Rodrigo y Rodrigo bueno, y John McGregor porque ya le conozco por John McGregor yo no me acuerdo ni el nombre de verdad y por ahí, bueno, siete espectadores va, hay siete espectadores estoy contando que hablan cuatro uno, dos, tres, cuatro, ¿no? tres así que venga, a hablar todos bueno, si hay... if there is... if or there are english speakers here today please write down something in the chat box so I can know that there are english speakers interested in this if not I will only translate the most maybe important things or what I consider more important in the process and you will lose some information sorry but I need english speakers to collaborate and also if you are watching this out of the streaming later please write in the comment box so I can know that there are english speakers interested in the interested in the process of the painting Arisara for future ideas vale, Alberto vale, o sea eres del equipo vale, pero no eres Javi ya es que un cacao que no veas pues ala hola Alberto ya me quedo con la copla es que lo de los nicks en esta época que nos toca vivir de redes sociales es horroroso bueno, Adri nada joder si tu siempre estás tío tu trabajo desde luego es bueno si podes estar ahí viendo streamings está guay bueno pues voy a quitar mi cara que no tiene mucho interés y bueno la puedo poner pequeña arriba pero vamos y os voy a enseñar he estado metiéndole chicha a la Arisara vale está por aquí porque bueno básicamente estaba medio medio faltaba refinar y refinar al final son cosas que grabarlas en directo son muy tediosas porque son muy largas de hecho lo que a mi no me suele gustar de los directos es que la parte refinada se hace muy pesada y entonces he estado trabajando la definiéndolo un poquito ahora la vemos y hoy vamos a terminarla o prácticamente terminarla la terminaré fuera de cámara las dos cositas que le queden y y nada y la damos por terminada ya es lo que se me ocurre para el próximo streaming que creo creo que a lo mejor me hago un par de vídeos pintando una Ellie de como The Last of Us del juego de Playstation que es un encargo que me han hecho y no me habían pedido que haga streaming pero la verdad es que la figura mola es un esculpido chulo y a lo mejor me da por ahí y me pongo con ella depende como vaya de tiempo porque la verdad es que es horroroso o sea tengo por aquí el White Ghost pintándolo en plan Drácula tengo un busto romano que veis en primicia y en fin y cosas que tengo ahí también que tengo un encargo que debo de hacer ni se sabe que me da una vergüenza que pa qué hola Falax que tal pues estoy bien tío estoy vamos salvo por lo que decía al principio del vídeo que no me sabe la comida nada por lo demás estoy bien hay veces que tengo mucho calor y otras que se me quita de hecho estoy en manga corta y aquí hay 19 grados o sea que si me veis así como luego abrigado y luego tal es por supongo que sea por el COVID de mierda hola Rakiki vale Rodri da el recuerdo a tus padres también vale en la televisión bueno que me quito de aquí que voy a poner el chiringo en condiciones uy va mira parece que hay una cosa de Jesucristo o algo así el principal el principal esta tanán a ver coloco esto donde estamos vale a ver es que cambié el setup desde el último día y claro ahora se ve todo se ve todo un poco diferente aquí vale bueno hola si ya sabía que estabas pero no habías dicho nada todavía bueno a ver luces cámaras y acción vale ¿os acordáis de cómo estaba Arizara el último día? bueno imagino que no porque fue hace tres meses pero si ha habido alguno que ha estado haciendo un ejercicio de recuerdo de recuerdo y se ha visto los streaming antiguos pues habrá visto cómo estaba básicamente bueno he hecho varias cosas voy a ir diciéndolas poco a poco que al final me voy a liar voy a quitarle un poco de ahí vale bueno lo primero y lo más evidente es que le he puesto nieve a todo esto de aquí voy a ponerle a lo demás vale porque sé que es una cosa que queríais ver lo de cómo poner nieve así que le he puesto la nieve aquí primero porque quiero que se seque porque necesito que esté seca para hacer yo luego otra cosa que también os quiero enseñar vale y por dios si me pongo así no se me verá la cara ¿verdad? a ver madre mía que cacao ahora bueno más o menos nos puede valer es que se me hace un poco raro hablar a hablar a a la nada vale bueno ahí y esta a ver si no rompo la lámpara no importa vale ya parezco Pepe y Yula vale bueno esta también está descentrada madre mía venga son cosas del directo ahí vale bueno ahora ya sí hace mucha gracia el streaming bueno lo que decía he puesto la nieve ¿vale? en la esta que es lo que estáis viendo en la cámara ahora y la he puesto porque tarda en secarse entonces lo último que vamos a hacer es poner la nieve en el otro lado pero este lado de la nieve tenía una cosa interesante que era que tenía el rollo de la iluminación esta del lado ¿vale? de la ambientación esta rosácea entonces necesito que esté puesta y que esté seca porque si no cuando le de un aerógrafo seguramente salga volando y no va a conseguir nada entonces la vamos la he puesto y luego la vamos a teñir con el aerógrafo para que tenga también la iluminación ¿vale? luego le enseño como se pone y cual uso porque hay varios tipos a mi solo me gusta una de hecho aquí tengo dos y una de ellas es la que no me gusta y así conocéis cual es y como la aplico yo que es una tontería ¿vale? y luego pues nada lo que he dicho ya es ir retocando pues las cositas que le faltaban básicamente los pues a ver por cierto ¿se ve bien de iluminación y eso? ¿o tengo que cambiarle algo? a ver ahora normal que se vea con poca luz porque la tengo con poca luz pero se debe más o menos bien supongo de lo que sí bueno el caso es que le he retocado o mejor dicho he definido las cosas que le faltaban si os acordáis pues la cara estaba más o menos de hecho le he vuelto a hacer los ojos y le toco un poquito la piel y demás ¿vale? bueno pues para un poquito más de la luminosidad lateral esta del rosa y le he definido un poquito pero nada le he limpiado básicamente más que he definido es limpiar un poco las transiciones que luz tan dramática tengo en la webcam vale y luego pues los metales que están hechos un boceto si os fijáis básicamente he seguido más o menos el mismo esquema que tenía es decir simplemente lo que he hecho es respetar más o menos el dibujo que tenía hecho lo he variado un poquito porque según lo voy definiendo se me van ocurriendo o me van apareciendo mejor dicho otras trazadas o otros puntos de reflejo que me resultan interesantes pero básicamente lo he limpiado y ya está le he dado el aspecto de no metálico y punto que aún así seguramente más tarde le daría un puntito más de luz ¿vale? he pintado los cinturones que no tienen nada del otro mundo porque son una cosa muy secundaria he hecho un marrón cualquiera y ya está y a ver el metal de aquí yo digo poca cosa más simplemente así un poco definirlo todo que está un poco todo como muy a medias por detrás ya estaba prácticamente y no le he hecho nada le he dado un par de pinceladas por aquí y esta parte de la capa y esto bueno aquí le puse masilla que no sé si os conté cuando empezamos que se me había caído y se había roto la capa ¿vale? además no sé dónde acabó el trozo así que dije mira le pongo eso sí le daré razón así que dije le pongo un poquito de masilla en la regla así que eso es un poco de masilla si no os cuadra con la arizarra original es por eso y ya está no tiene más he puesto la lanza que la vamos a pintar hoy que es vais a ver que es una tontería le hacemos un no metálico aquí aquí un no metálico detrás con el reflejo morado y a correr y le da un poquito de chicha a los cristales tampoco mucho ¿vale? el suelo como veis recordáis cuando lo hicimos que os dije el suelo no hace falta meterle mucha caña porque va a llevar nieve pues aquí lo veis lleva nieve y entonces realmente pues tampoco se ve mucho ¿vale? es que no tenía mucho sentido darle mucha caña al suelo en conjunto creo que mola bastante queda muy ambiental y de hecho aquí porque la veis con un fondo gris y tal y bueno pues bueno pero si le ponemos un fondo molón nevado y cosas así seguramente bueno seguramente no va a ganar mucho porque la va a ambientar todavía más al final es una figura que tiene colores muy fríos en todos lados y va a agradecer una ambientación trasera digamos para para conjuntarla todavía mejor hay partes que son interesantes porque de la ejecución o que creo que pueden ser interesantes y que es algo que también he hablado en el vídeo del Lord Croac en la academia y son que hay partes que apenas están pintadas ¿vale? y son porque no lo necesitan realmente en la figura por ejemplo yo que sé los pantalones están tal y como los dejamos el primer día y tú la ves en la vista frontal y tampoco te chirría mucho es verdad que aquí agradecería a lo mejor un poquito de trabajo ¿vale? que no lo voy a hacer hoy a lo mejor lo hago fuera de cámara y ya está porque tampoco tiene más historia y luego otras partes como los guantes los cinturones y demás como he comentado son un trabajo hiper básico y ya está y es que no necesitan que se vea nada más ¿vale? así que bueno lo que decía mientras hacemos la lanza voy a dejar que esto se seque un poco más para darle con el aerógrafo y cuando terminemos la lanza y le damos con el aerógrafo a esto vamos a hacer esta parte de aquí ¿vale? que es la de aplicación de nieve y con eso lo vamos a dar por terminado así pues tampoco nos dan a las 10 de la noche en el streaming a ver si a las 9 puedo cenar un poco de corcho que es lo que me va a saber la comida ¿vale? bueno pues ahora pongo esta con paleta y ahora sí que os despedís de mi cara a ver vale vale y esto que tengo que ponerla aquí pues si te parecen pequeñas estas imagínate un 75 pues o sea quiero decir porque es un 75 grande realmente las de las de los classics si te pongo es que no tengo ninguna aquí porque las tengo todas en casa de de mis padres que tengo más sitio pero si pones un 75 por ejemplo de Black Sun son bastante más o bastante son más pequeñas hola Christophe ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? I was talking with the people which are all of them Spanish I think I was explaining what I have been doing in the in the figure before this streaming because most of the parts were in in a in a sketch for example the non-metallics and the leathers or some parts of the face or the the clothes in the back and basically I have defined them and not not much more work on them because they only need to to smooth the transitions a bit or to work a bit more in the idea of the non-metallic but more or less the work was done but it's something that is very boring and long to be recorded in a streaming just relax after work yeah that's a good idea I will do it when finishing the streaming bueno vamos a hacer los metálicos en la paleta más o menos creo que los colores están todos más o menos se ven más o menos bien creo si no le doy un poco más de luz si puedo a ver ahí vale por ahí hay un negro que es de imprimación así que voy a intentarlo usarlo no 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 vamos a trabajar hoy en la espía y que va a ser rápido creo que y después de eso voy a poner el nudo en la otra parte de la miniatura y también voy a pintar los purple en la otra side in the snow vale bueno esta parte de la lanza va a ir claramente afectada de morado con lo cual puedo o pintarla en grises y luego teñirla o directamente hacerlo directamente en los rosas que es lo que voy a hacer y esta de aquí pues evidentemente va en grises como no quiero que sea gris puro le meter un poquito de turquesa si es que está vivo todavía que veo que no si me intenta para no metálico suena agradecer bastante tener cierto tono pues en la paleta podéis construir una una relación más o menos lógica y sencilla de de tonos de gris azulado y los plantáis en la en la lanza en este caso que se vea así pues le voy a meter aquí la luz más fuerte vale aquí puedo meter luego un segundo brillo aquí ya pienso que esto va a ser una luz fuerte vale aquí un segundo brillo y esto acabará bueno podemos acabarlo también en luz que esto sea sombra ya que mete otra luz básicamente es ir alternando brillos en el en el metal de diferentes intensidades menos intensidad I'm placing different reflections in different areas of this sphere and the blade this will be the maximum, the brightest one and this will be a middle one maybe y este otro, probablemente en el medio, un tono brillante y la parte inferior de la pierna podría ser casi muy larga podemos darle un tono diferente podemos hacer la parte baja de la lanza Olaberek tú sí que sabes, la parte baja del filo la podemos hacer amoratada como si reflejase la luz morada del ambiente de algún sitio, por ejemplo, o algo así esta no lleva frijan, Rodri ya suficiente frijan he tenido con el sapo no sé si te lo enseñé, no sé si te mandé una foto del sapo como es más fácil sombrear que iluminar no por nada, sino sencillamente porque los colores cubren mejor cuando son más oscuros pues resulta bastante ventajoso el plantar luces de inicio que luego simplemente rebajemos voy a ver si puedo darle un poco de zoom a esto bueno, la cosa es que no me salga, claro, pero... es que... es pequeñita la lanza de hecho, temo... temo romperla con lo manazas que soy a veces yo creo que no te envía fotos del sapo, Rodri, por eso no te acuerdas vale, cuando hacemos el primer bocetillo que esto básicamente nos sirve para mirarlo desde lejos y ver que más o menos ya funciona sí, se ha desenfocado, está muy cerca vale, pero aquí ya si menos veis los reflejos como van a ir puesto pues ya es meterles un poquito de chicha voy a ver si así se enfocase mejor y de paso me la apoyo ahí tenéis a Víctor Aguilar el escultor de esta obra si tenéis alguna queja sobre ella, eso tenéis que decir a él dice todo lo posible, pero... como buen artista hace todo lo que da la gana y no me hizo caso es broma es un máquina y lo sabéis y lo sabe que se lo digo muy a menudo bueno, para fundir esas transiciones veis que no tiene un misterio excesivo quiero decir, la dilución de la pintura pues tampoco es muy elevada lo que pasa es que al estar jugando con colores bastante luminosos no cubren en exceso y además son colores parejos a lo que ya he puesto yo con este color no me voy a la parte oscura sino que intento difuminar esta parte de aquí, ¿no? fundir esta parte que es la más luminosa y la que está más cerca del color que aplico cuando me vaya a otra parte pues como es un color más oscuro seguramente ahí sí que necesite que tenga una dilución más alta pero un color oscuro cubre más de hecho veis, este está más diluido que es lo que se ha planteado que eso es lo que nos ha planteado ¿no? así ya eh, que os oculto el estrés de macho joder con el copy pega y se quedan tan anchos y se quedan tan anchos cuando hacéis estas cosas o sea, cuando joder, está quedándose esto seco a una velocidad cuando fundáis vais a perder efecto en la en el metálico que es lo lógico hola Alfonso y y bueno, cuando eso suceda no pasa nada porque luego lo vamos a recuperar pero que sepáis que sucede y es normal vale, tenemos un primer trabajito más gustos aparte del enano que enano, si yo el enano no lo enseño ah bueno, el enano ah, vale, peor, por el enano de las free wars vale, vale, vale eh, sí vais a ver más gustos aparte del busto del enano de hecho sé que no es de fantasía pero aquí tenéis un busto de romano que mola mil que está ahí en proceso pero bueno, así también va el busto de fantasía lo que pasa es que están ahí todavía en en producción ha sido un año como decía al principio complica el té no olvidéis perfilar siempre de cuando en cuando ya lo sabéis yo soy muy pesado con el perfilado y si os fijáis este perfilado no es blanco aunque aquí lo veis muy blanco no lo es en mi dedo a lo mejor se ve mejor que es azulado lo que pasa es que simplemente con esto ya se va viendo pues muy contrastado como da una sensación de blanco porque lo que hay alrededor no es excesivamente luminoso y eso nos vale pero lo que hay alrededor lo que hay dentro lo que hay dentro y eso es lo que hay dentro No os preocupéis mucho nunca de que el perfilado sea perfecto cuando lo hacéis, sobre la primera vez quiero decir, luego evidentemente pues tenéis que ir refinándolo, pero vais a perfilar tantas veces durante el proceso, a lo mejor no tantas veces, pero sí varias veces, que no tiene mucho sentido que desde la primera sea perfecto, porque de hecho hasta en cierto modo el proceso seguramente os agradezca cierto grosor en el perfilado en alguna parte, porque le va a dar más definición, que no quiere decir que hagáis todos los perfilados gruesos, pero que el tenerlo a veces grueso en el perfilado, pues os puede dar pistas o informaciones o definición extra que podéis mantener al final, no hace falta que la cambiéis, y que luego quede bien la figura. De hecho hay partes en las que engroso los perfilados. De hecho hay partes en las que engros los perfilados. de hecho hay partes en las que engros los perfilados. Creo que voy a extender este brillo un poco más, que es como el brillo de la curva de la lanza. Normalmente, y aunque se tenga el tópico de que el no metálico es contraste negro-blanco, no es cierto, y no le suele quedar muy bien ese tipo de contraste, de hecho. Entonces intentad huir de dejar partes negras, como esta, y darles una tonalidad y un valor que los haga oscuros, pero que no se vean negros. Vale, pues más o menos así tendríamos ya el no metálico del este, de la lanza. Veis ahora, por ejemplo, con... esto tampoco es blanco puro, esto es hueso, pero con el hueso perfilo varias veces en la zona del reflejo. Y aquí, por ejemplo, que es donde viajaría la luz y pegaría un destello. El hecho de dar varias capas en el mismo sitio con el blanco genera más luminosidad. Se va acumulando el pigmento y al final se acerca más al blanco, porque aunque vosotros apliquéis el blanco, o sucedáneo del blanco, una sola vez no quiere decir que vaya a coger el blanco entero. No es un porcentaje entero, sino un porcentaje. Pues ya sabes, Alfonso, ponte con ellas. Lo vas a... lo vas a... lo vas a agradecer, lo vas a disfrutar, yo creo, porque, vamos, son unas figuras muy disfrutables. No es porque sean mías, es que... yo lo he dicho muchas veces, las hice pensando en eso, en que fuesen muy disfrutables. No son pesadas de pintar, no tienen una barbaridad de detalles que te vuelvas loco, pero las puedes detallar tú hasta que te artes. Entonces, creo que tienen una serie de cualidades que creo que no se han entendido o no se entendieron cuando salieron a la venta en el Kickstarter. Pero que cuando la gente las pinte, lo va a ver. Mmm... vale, esto por aquí. Voy a hacer un pequeño resumen para los ingleses. Si estás viendo este streaming, como ya lo has visto hasta este punto, ¡Cgratulaciones! Porque no he traducido nada, pero voy a hacer un pequeño resumen del proceso hasta este punto. He estado haciendo el no metálico en la blade del Spear. Como ya lo habéis visto en el video, he puesto varias luces en la blade, y he estado cambiando el valor de ellos, como he pintado las diferentes partes. He cambiado un poco más el valor, la brillancia en cada parte. Modulando o graduando la intensidad de cada brillante para lograr lo que quiero. Es decir, que es que se veía como un metal, sin usar metal. Y la cosa importante en este tipo de procesos, en este tipo de procesos, de no metálico en metal, es no siempre alcanzar a la luz de 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 la luz. Este tipo de extremos se usan en los finales de la luz 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 de la luz. O sea, por ejemplo, en esta parte superior. Y para construir, para generar diferentes brillantes con diferentes valores, diferentes intensidades. Así que no todos los brillantes son un 10 en términos de luz. Tal vez este es un 9, este es un 7 y este otro es un 8. Así que el valor de la luz 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 de la luz. Es un key en simulación de no metálicas. Asi que tengamos en Sí, pero todavía no temiendo más. También he hablado sobre la dilución de la luz de la luz. Utταν el school de babybeddedjo. Usarás un papel de más diluetido cuando tú debes usar secondas colores a darker, porque los colores cóletas se cubrirán más fácilmente. Y si quieres mezclar, necesitas más diluetudido loco. y si quieres mezclar con color más brillante, como los blancos, por ejemplo, necesitas más dilución en la pintura, así que es lógico, creo. Estoy metiendo el reflejo abajo del rosa. Creo que le queda bien, le da un poco de rollo diferente. A lo mejor me haya pasado un poco, pero ¿veis? Aprovecho el blanco para dar una veladura, cubrirlo todo y ya está. A ver... Creo que mola bastante. No sé si es muy real o no, pero mola bastante. Vale, y ahora vamos a ir a la otra hoja. Bueno, alguna duda aquí que queréis preguntar antes de saltarme a... Yo estas cosas de los no metálicos siempre luego los repaso. A ver, que me ponga aquí en pipipipi. Aquí, mira. Aquí? No, aquí no mola. Me pongo aquí, espera. Ahí, ya está. Segundo, segundo, ya está. Vale. Decía que yo estas cosas de las... Cuando hago no metálicos, los trabajo... Primero hago bocetos, que es lo que hice en la figura al principio. Luego los trabajo, que es lo que he hecho ahora, básicamente, o lo que he hecho en el romano. Cuando lo he enseñado antes, lo podréis ver. Y, por último, lo dejo. Una vez me veo a otras cosas y luego vuelvo y lo retoco. Porque no sé por qué, y me pasa especialmente con el no metálico, cuando lo dejo un rato y vuelvo, me doy cuenta de que le falta un poquito más de brillo, o de que el perfilado le falta un poquito de fuerza, o lo que sea. Yo no sé si será porque son como colores más contrastados, entonces a lo mejor el ojo se cansa más, o no lo sé. Pero suelo agradecer bastante volver más tarde el proceso. Entonces, de todas maneras, como manera de trabajar, tampoco es trabajar una cosa hasta el final y luego irme a otra. Pues siempre estoy un poco saltando entre una cosa y otra, que para mí tiene más sentido. Pero es cierto que en este caso, especialmente, agradezco el irme a una cosa diferente y luego volver. Entonces, la hoja está terminada. Terminada, vale, entre comillas. Hemos hecho ya el no metálico. Lo que hago ahora es irme a otra cosa, y más tarde volveré y ya terminaré del todo. Pero será básicamente darle un punto de luz o lo que sea. A lo mejor lo hago al final, si va muy bien de hora, que no lo creo. Y si no, pues lo haré fuera. Pero vamos, que no tiene nada y lo habéis visto. Básicamente sería mejor forzar un poquito más el contraste. Pero vamos, poco más. Bueno, seguimos. La otra cara de la hoja. Pues aquí, básicamente, tenemos como el opuesto. Porque está levantada y entonces la luz choca más abajo de la hoja que arriba. Vale. He quitado la paleta. Yo creo que se ve mejor sin paleta. Pero si queréis la pongo, ¿vale? Decídmelo y la pongo y ya está. Entonces, el proceso es un poco parecido. Pero, bueno, pues vamos a forzarlo un poquito a base de morados también. Voy a darle una base aquí. Aquí. Y luego, aquí una gruesa. Y otra aquí. Así que esa sería una. Bueno, te había leído. Sí. No tiene muchas cosas. Muchas. Vale. Muchos detalles, ¿no? Ya. Es lo que te digo. Yo es que las figuras con muchísimos detalles. Entonces, al final sé que no las pinto. Aparte que, a ver, si tiene sentido que tenga muchos detalles, pues vale. Pero si es un sinsentido de detalles, como hay algunas figuras por ahí, pues... ¿Para qué? Lo que pasamos aGANitarios. ¿sí se es un sinsentido? Lo que me piădute miedo también. Es un sinsentido de vida hasta atrás вот el grupo de muñeja también y así. Los cuáles son ambos para cuáles tires son ambos para cuáles. No tengo ninguna duda Es que las dudas hacen más ameno esto Porque en esta parte del proceso Y esto que os he agarrado un buen trecho Se convierte todo en algo un poco más tedioso Mira, de hecho Si no tenéis dudas Me podéis ir diciendo que os molaría que pintase En el próximo streaming Porque Arizala se va a acabar aquí Y ya haré otro He dicho en principio que tengo una Eli De las sofás que me han mandado pintar No me han mandado, me han encargado Y pues he o la opción Pero a lo mejor os mola otra cosa Será por cosas por pintar que tengo De hecho había pensado en pintarme Algunos de los classics que no está pintado todavía En ningún lado Pues mira, eso es lo que estaba diciendo El enano Wulgron Lo tengo pintado en En la academia Que si a quien le interesa verlo Pues mira, por nueve euros En el Patreon O diez en la academia Creo que tengo todavía Alguno libre de nueve euros en el Patreon Pero vamos, ¿qué hace en la academia? Pues en la academia Porque es lo mismo Pues tiene el El procesor del Wulgron Que lo puede ver en una semana Y luego se puede ir si quiere Y aquí tenéis a Arizara Pintada entera en streaming Prácticamente Y luego si queréis ya Me quedaría por pintar un SAR Que hay parte pintado en streaming De Alfonso De Bansi En la cuenta de la academia De Miniaturial TV Y quedaría un bárbaro Y bueno Y opciones tenéis las que queráis luego O sea, si queréis que pinto una cosa Me pinto una cosa Si esto es contenido gratuito O sea, que Eres Eres un mamón Magrego De Araquique A ti con el bárbaro Te tengo conquistado Ya lo sé Y luego no sé Pues tengo cosillas de workshop También por ahí Que A lo mejor algún 35 Está bien Porque es rápido Podría pintarme algo De histórico De la marca A lo mejor un Mexica O alguna cosa así Algunos de los bustos Que saldrán en novedades Que Lo fui adelantando En enero Que tengo uno anatómico Que mola bastante De Bulguron En versión Versión de su anatómica Y esta web Para pintar pieles Y esas cosas Pero mira, si se sacó con piel Tiene el bárbaro bien Desde luego Que ese piel no le falta Así que lo mismo Me hago otra versión Del bárbaro Que más A mí personalmente Fue la que a mí me gustó Pintar Dos semanas Era el mago El mago me moló también La verdad Es una figura Bastante chula De De interpretar Y Tengo sus cosas también No sé La verdad es que me gustaron todas Uy Casi parto la lanza Ya veis Sabía yo que esto Cuanto más tiempo tarde Más riego hay El mago también me lo querría pintar O sea Estoy entre el Entre el bárbaro Y el Y el mago Porque el mago Alfonso no se lo terminó Tampoco Y no tiene Versión secundaria Y Y es verdad que el bárbaro Sí que lo tiene Pero bueno También me molaría También pintármelo Otra vez Un bárbaro en frío Joder Voy a Hacerme un Un pelotón De De Classics Helados Con El bárbaro en frío Y la elfa En En frío También Esta Sí De la cueva Muy cálido No es Entiendo que tampoco Es frío Frío O sea Eso es verdad Pero muy cálido No es No sé Leimos O uno De selva Aquí tengo El enano Desierto La elfa En la nieve El bárbaro En la selva Y el mago El mago No sé Como no le haga Ajo del mar Como poseidón No sé Dónde lo voy a meter El humano El humano no ve Ostras Pues sabes Que soñé Con esto Hace poco Voy a usar Un poquito De amarillo De este Que es amarillo Limón Que es un amarillo Frío Básicamente Pero nada Una pizca De hecho Eso sí que os lo voy a poner En la paleta Para que lo veáis Para alterar El rosa Que se vuelve Un poco más salmón Y con esa calidez Va a tener más gracia Y más luminosidad No va a ser tan apastelado Entonces El rosa Lo tengo aquí Y con un pelín de amarillo Pero muy poquito Lo convierte en un salmón Que al final Es a su vez Un color cárnico Y esa pequeña variación Que tiene el tono Ya es suficiente Para que Ahora al ponerlo Veáis la diferencia A lo mejor hasta me he pasado O sea que O sea que Estaba diciendo antes Que soñé Que entraba En una No sé Hace poco además Entraba en una taberna Y Y como que había una pelea O había que luchar Con 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 unos Pues no sé No me acuerdo Lo que eran Serían orcos O alguna cosa de esas Y entonces Esa cojón He soñado Con mis propias figuras Entonces entraba Arizara En plan Badás Ahí Apagaba las luces Y entonces Se le hinchaba a todos Pero en plan Muy gore Lo descuartizaba Y todo Y entonces luego Como terminaba Volvía a encender las luces Y como que le echaba la bronca Que ese era yo Dicen Y hacía falta de verdad Descuartizarlos a todos Y venir aquí Al cliché De siempre De que los humanos No ven de noche No ven de noche Ah, eran humanos Eran bandidos humanos Por eso apagaba las luces De que los humanos No ven de noche Y por eso Has apagado y tal Y has descuartizado a todos Es una cosa muy rara El sueño O sea No No tiene mucho sentido Pero de hecho Soñar con mi propia figura Como si fuese real Da que pensar ¿Verdad? Sí, sí, yo me levanté afectado, ¿eh? Bueno, afectado, dije, joder, madre mía. Tengo que descansar unos días porque esto no puede ser bueno. Trabajo demasiadas horas. Y otra época que estuve hiperliado aprendiendo a hacer casting para poder iniciar el cast propio de Inmotion. Estuve semanas a fuego, entre otras cosas sacando incluso yo copias para poder entregar a tiempo, porque me liaron una que no vea con el cast. Y... para daros una idea, ando de juicio, bueno, no ando de juicio, es de puto milagro, al menos de momento. El caso es que estuve en una temporada que me acostaba y tal y soñaba que estaba haciendo copias. Y hubo una vez que estuve un domingo fatal, me entró fiebre y todo. Una noce rara, no fue... Vamos, no fue ni COVID ni nada, que fue una cosa súbita. Me entró por la noche y por la mañana se me había quitado. Y estaba como una rosa. Pero esa noche estaba medio delirando. Ya sabéis, cuando tienes un poco de fiebre tienes como sueños raros. Y estuve soñando que yo era un molde, ¿vale? Un molde de copias y que tenía que encajar perfectamente para no dejar línea de molde. Y entonces yo estaba en la cama intentando dormir. Y estaba medio dormido y medio despierto, pero estaba realmente más despierto que dormido, yo creo. Pero a la vez, pues eso, dormido de lado sin moverme ni un ápice porque tenía que encajar perfectamente mis dos mitades para no dejar línea de molde. O sea, una cosa de verdad, no os hacéis una idea. Ha sido un año de locos. Una embajadería total. Ya, por lo de buscarme otro curro... Lo he pensado más de una vez y de dos y de tres. Y porque ahora mismo no tengo otro curro, pero vamos... No os digo que ganas no me han faltado, ¿eh? Porque... Madre mía. Bueno. Oye, pues los bonsais molan. Quiero probar a criar a algunos. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Seguro que se me muere. Vale. La lanza está, ¿vale? El otro filo. Que como veis, pues es lo mismo que he hecho en el otro lab. Guys, this other blade is basically the same process that in the other part, but I use pinks instead of turquoise colors. The only thing that maybe is more interesting is that to add the maximum lights here, here I have used a bit of lemon yellow, this one, okay, to transform the pink into a salmon tone, more salmonic tone, which makes the color more bright, because the yellow is more brighter, it has more value. Not value, but more brightness, sorry, and nothing more. This is a very simple process when you know how to make the non-metallic metal. So... Nada, Adri, tío. Gracias a ti y... Ah, no, Adri, no. Juegos que he visto tu icono justo. Ah, no, era el de McGregor. Vale. Nada, pues, Rodri, nada, tío. Cena bien, que te irás a cenar. Que así nos vemos pronto, cuando se me pase el COVID. Y que tengas felices fiestas, cuídate, ¿vale? Ala, chao. Hablamos por WhatsApp. WhatsApp. Vale, bueno, terminadas las dos hojas de la lanza, pues nada, voy a pintar la madera, que... Pues bueno, tampoco tiene más historieta, porque no tiene mucha relevancia, la verdad. Talía donde está, pero es bastante... Creo que es interesante que veáis cómo pintarla en dos brochazos. Efecto de la nieve, lo hago ahora mismo, no te preocupes. He dicho que hoy era último de discriminarizar a, y hoy terminarizar a por mis santos... Mis santos... A secas. Aquí no queda marrón ya, ¿no? Así un poquito. Como tengáis una cosa muy fina, tubular así, rollo esta, evidentemente podéis trabajar la de la hostia. Pero no va a tener demasiado sentido. Entonces normalmente es casi hasta más interesante marcar el plano como si fuese un cilindro más luminoso. Más reflectante, mejor dicho. En la vista principal, que es esta. ¿Vale? Has venido solo por la nieve, ¿verdad? Si yo estoy aquí entreteniéndoos, pintando a Arizara, es lo que iría ver la nieve. El resto os da igual. Como si la tiro a la basura. Alá, ya he hecho la lanza. Son dos colores. ¿Para qué más? Y en el otro lado, como le da el rosa, pues... A ver, este con este. Lo mismo, pero con los rositas. Un poquito por aquí abajo. Recordad que no puede ser tan reflectante como el metal, con lo cual no puede llegar al mismo tono de rosa. De hecho, podéis variarlo un poquito, agrisarlo un pelín, o amoratarlo quizá, para que no tenga la misma luminosidad. ¿Vale? Que el metal, el metal, evidentemente va a reflejar mucho más. Vale, bueno, venga, pues ahora sí... Ya está, eso. La figura la pintaré por detrás en otro momento. Que más o menos está, ¿eh? Pero bueno. Vale, vamos a hacerlo en la nieve. Las dos cosas distintas, ¿vale? Primero, voy a meterle por aquí, por el... A ver, voy a hacer un poco de... Voy a teñir esto, que es una gilipollez muy grande, ¿vale? Y luego voy a poner la nieve en el otro lado. Y con eso la daremos por finiquitada. Entonces, con aerógrafo... ¡Tanán! ¡Joder! Cogéis el color de la luz. Este que hemos usado, que es un... Bueno, un rosa X. Este es vino con rosa de... Vallejo, bueno, da igual. Rosa que hayáis usado. Porque si no usáis rosa, pues no vale esto. Y... Hace mucho que no hago esto, pero vamos. Tiene que estar bastante diluida. Porque la nieve siendo blanca... Se va a teñir enseguida. O debería. Pero bueno, lo podéis ir controlando. Entonces, como la luz viene de esta dirección, más o menos, ¿vale? Que tenéis aquí. Nosotros vamos a colocar el aerógrafo en esa misma dirección. ¿Vale? Y... Con rociadas cortitas... La vamos tiñendo. ¿Veis cómo se tiñe enseguida? Y sin embargo, no afecta a lo que hay en la figura. Porque es tan diluido que... Solo se nota en la propia nieve. En el resto de elementos ni se nota. Siempre empezad colocándola como... La rociada como muy paralela al suelo, ¿vale? Y luego podéis ir vosotros controlando si queréis que afecte más o menos, ¿vale? Cambiando ya el ángulo. Aquí ya le doy como 45 grados y quiero que afecte un poco más. ¿De acuerdo? Incluso si queréis dramatizarlo un poco, podríamos meterle desde el lado contrario... Un violeta grisáceo. Como este. A ver... ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Vale? Para que afecte al lado contrario. De la nieve. Y ya sabéis que con los efectos estos, habitualmente, le sienta bien el contraste de luminosidad. Porque de alguna manera representa que el ojo se cierra y las sombras las ve muy oscuras. Desde el otro lado le puedo meter el violeta a este. Y aquí debajo donde está ella, directamente, le meto ahí el morado y luego lo voy a oscurecer. Bueno. Vale. Ya está más o menos tenido. Luego le damos otro repaso, pero cuando esté todo puesto. Y ahora voy a poner la nieve, ¿vale? Que es vuestra gran incógnita. Vale. Pues a ver. Os enseño. La nieve. Famosa nieve. Eh... Ahí estamos. Vale. Listos. Vale. Bueno. Nieve. Esto lo llevo usando, ni se sabe los años. Hace que no usaba nieve, ni se sabe. Así que me ha venido bien probar antes, ¿vale? Nieve hay dos tipos. Ahora lo enseño bien en cámara. Bueno, dos tipos. Pues hay varios tipos. La típica... Hay una que es como... Yo no tengo esa, creo. Yo no la he podido haber traído. Yo creo que no tenía. Hay una que es la que vendía Green Workshop antes. Aunque creo que la vendía. O que sigue vendiendo. Que son como pelillos, ¿vale? Que es una puta mierda. Pero básicamente es como césped de color blanco. Que no tiene ningún sentido para hacer nieve, ¿vale? Y luego hay otros dos tipos más. Que son estas, ¿vale? Son como bolsas de cocas de los narcos. ¿De acuerdo? Esta, que es muy finita. Acá la vais a ver en cámara bien. Es en marmolina, ¿vale? Que se vende en tiendas de modelismo y que es relativamente cara. ¿De acuerdo? Cuando digo relativamente cara, es que a lo mejor vale 6 euros una bolsita. Y esta, que parece lo mismo, pero ahora veis que no lo es. Es como piedrecitas de color blanco. ¿De acuerdo? Entonces, yo he probado las dos porque no me acordaba ya. O sea, yo recuerdo que la marmolina molaba más. Pero no sabía si la otra también era útil o no. Puede serlo, pero mezclado con marmolina. Si no, queda muy tosca. La marmolina mola más y se puede aplicar de diferentes maneras, ¿vale? Y entonces, vamos aquí y la aplicamos para que lo veáis. Vale. Luz, por favor. Ahí estamos. Bueno. Esta... Es la marmolina. Que no sé si se apreciará. Que es, pues eso. Como cocaína. De hecho, si alguna vez he ido en el coche con una bolsa de marmolina. Dicho, joder, cuando me pare la policía, me va a pensar que yo en una bolsa de coca. ¿Vale? Es polvo. Básicamente. ¿De acuerdo? Y esta es la otra. Que no sé si veis, se aprecia. Yo creo que se aprecia. Que son piedrecitas. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenéis nieve, vais a comprar. Y podéis comprar marmolina. Que queda mucho mejor. ¿Vale? Entonces. Yo los tutoriales que... No, no he probado esas. O sea, no sé cuáles son. La de acá, no sé en qué está basada. Y la de... Y la de Green Staff, tampoco tengo ni idea. Green Staff hay cosas que me gustan mucho y cosas que me parecen una mierda. Entonces, a saber la nieve. Imagino que en las fotos se tiene que ver si es marmolina o no. Pero vamos, mirad. Para que veáis la diferencia. Esto es marmolina. ¿Vale? Es que es polvo, básicamente. Y esta es la otra. Esta es la que suelen vender en los sitios de modelismo. En plan barato. ¿Vale? Y son piedras. ¿Veis? Entonces, esto queda muy tosco. Y de hecho, en la peana, si os fijáis... Hay algunas zonas que son como piedras más gordas. A ver si se puede ver si enfoca. Hay partes que son como más toscas. Mira, se ven muy bien aquí. Esta parte de aquí es como un polvillo muy fino. Esto es solo marmolina. Y esto es marmolina mezclada con las rocas esas. ¿Vale? Y de hecho, solo con rocas es peor todavía. Entonces, yo siempre... Bueno, muchas veces he visto en los tutoriales que se la aplican usando cola blanca. Pero yo cuando he usado cola blanca, creo recordar... Y que por eso dejé de usarlo. Con el tiempo amarilleaba. ¿Vale? Se ponía amarilla. Entonces, lo que empecé a usar después fue barniz satinado o barniz a secas. ¿Vale? Como el de... Aquí solo tengo el de acá. Pero normalmente usaba otro tipo de barniz. ¿Vale? Entonces se aplica directamente con el barniz. Que es lo que he hecho aquí. Entonces, hay dos maneras de aplicarlo. Y para eso necesito un plástico que use algo antes. A ver. Ya vuelvo. Vale, ya está. Un plástico de tuper. ¿Vale? Tuper. Vale. Por aquí mejor. Que luego se despega mejor. Bueno. Para aplicarlo echáis el... Voy a quitarle zoom. Madre mía. Echáis el barniz. ¿Vale? Y echáis la... Nieve. Y entonces... Si queréis hacer una nieve como muy compacta. De... Pues eso. Nieve de medio metro. Un metro. Algo así. O sea, nieve en plan nieve virgen. Lo que tenéis que hacer es echarle poco barniz. Y formar una pasta muy densa. Como esta. ¿Vale? Este tipo de aplicación de nieve se parecería a una nieve más... Pues eso. Más virgen. Más compacta. Sí, con tuper de mercadona te vale. Y con un roce de plástico también. Pero es que no tenía. ¿Vale? Entonces, esto directamente lo podéis aplicar sobre la peana. Tal que así. ¿Vale? Literalmente. Lo ponéis por ahí. Y con un pincel podéis luego también moverlo, ponerlo donde queráis. ¿Vale? Y lo aplicáis así. Ahí. ¿Sí? Pero si queréis hacer una nieve que esté como más seca. O sea, más, perdón. Más húmeda. De esta que ya se está derritiendo o lo que sea. Pues tienes que hacer lo contrario. Tienes que coger más... Un poquito más de barniz. ¿Vale? Que esté más líquida. Y aplicarla. Entonces, esta, cuando seque, ¿veis? Lo que parecerá es luego que se está derritiendo. Entonces, la combinación de estas dos cosas os va a generar una nieve más realista. Esto, pues tenéis que practicar y ver cómo queda cuando seca y todo eso. ¿Vale? Pero si queréis hacer nieve derretida, pues el método es ese. ¿De acuerdo? Usar más barniz. Si usáis un barniz satinado y no mate, lo bueno que tiene es que va a quedar un cierto brillo. Y para la nieve le sienta bien. ¿Vale? Yo aquí no tenía el satinado. O incluso podéis combinarlos. Cuando sea nieve compacta, la hacéis con mate. Y cuando sea nieve derretida, que está como acuosa, ¿no? Pues usáis barniz satinado. Más que brillante, satinado, Carlos. Yo con satinado, suficiente. Pero incluso con brillante también. Es que no recuerdo, porque yo creo que he llegado a usar incluso los dos. Yo creo que he llegado a usar incluso brillante alguna vez. Y no había mucha diferencia. Pero no te lo sé decir con seguridad. De todas maneras, está fácil como probarlo. Echas una gota de brillante, lo pruebas y ya está. Para, hombre, si vas a hacer agua derretida, o sea, nieve derritiéndose, quizás sí que usaría el brillante. Posiblemente sea incluso mejor. Entonces, ¿veis? Esto aplicado así. Con barniz brillante, esto quedaría brillante. ¿Vale? Y daría la sensación eso de que se está derritiendo. Y de que es agua de la nieve. ¿Veis? Y no tiene nada que ver esto con esto. ¿De acuerdo? Y luego, no tengáis prisa al aplicar la nieve. Quiero decir, podéis aplicar una capa, como he hecho yo, y luego reforzarla. Y así le dais todavía más grosor. Porque a veces no es fácil darle grosor de primeras. Entonces, si en alguna parte queréis darle más grosor, pues lo aplicáis después. Pero vamos a aplicarlo, pues con un pincel cualquiera, con una espátula, con cualquier cosa de esas, os vale. Y la nieve además es muy socorrida para, pues yo que sé, tapar fallos o cualquier cosa que se tasate la pintura en algún sitio y tal. Echas un poco de nieve y ala. Con pinceles un poco más duros también va mejor. Que sea muy blando. Como veis, hay que recogerla. Pero vamos, lo que es la aplicación en sí. Y esto mola porque es como cuando una serie de estas te dejan con el cliffhanger y luego es una tontería. Pues lo mismo, es una tontería. Entonces no tiene un misterio excesivo. Se ha tenido aquí en el streaming una hora y media. Para enseñaros que con un poco de barniz y poniéndola al cholón, se pone la nieve. Encima de la figura queda bien y ahora la voy a poner, MacGregor, ya verás. Lo que pasa es que hay que ponerla de una manera distinta también. Es lo que os digo, ha aplicado una capa de nieve. Y luego ya cuando esté seca podéis ir aplicando nuevas capas de nieve. Para darle más grosor, donde queráis y demás. Y de hecho cuando esté seca, una cosa que mola bastante hacer, lo que a mí me gusta hacer es, cuando ha secado, sigue siendo un material absorbente. Entonces podéis coger, por ejemplo, un... Y queda muy bien, ¿eh? Porque si no la nieve queda un poco de palo. Pero podéis coger un marrón o tonos de nieve sucia. Cargáis el pincel con un tono marrón, ¿vale? Como este. Y simplemente lo depositáis. También vale cuando está húmeda, ¿eh? Pero vamos, se controla mejor cuando está seca. Lo depositáis, ves, pum, y mancha la nieve. Y queda súper natural. Y a la nieve le da un toque bastante más real. Y menos de nieve blanca virgen de... No se sabe de dónde. Que si lo aplicáis a Cholón. Y luego, para aplicarlo sobre la figura que preguntabas... Aquí, por ejemplo, se lo he aplicado. Voy a quitar esto. ¿Vale? Ahí está aplicado. Y no queda pegote. Pero, para aplicarlo, tienes que hacerlo de la siguiente forma. Tiene que ser... Nieve bastante seca. Manchar el pincel. ¿Vale? Y... Voy a echarlo, no sé, por aquí. Y le vas punteando, o le vas dando como... Tarascadas. Insistes un poco más, o apoyas un poco más... En las zonas donde a lo mejor se mancharía más. De nieve. Y le pasas así por encima, pues en las zonas donde no. Básicamente. ¿Vale? Si cargas mucho el pincel de nieve, te deja pegotes muy gordos. Y si está muy diluida, en el pincel, normalmente lo único que dejas es barniz. ¿Vale? O muy poquita nieve. Pero así, vamos, te queda guay. A mí por lo menos me gusta mucho. Y además puedes dar una capa, como he hecho de aquí, y si quieres insistir más luego, pues le das más. ¿Vale? Más nieve. Entonces acumulan unos con otros. No frotes mucho, porque entonces te llevarás lo que hay debajo. Pero, te pasa un poco más los pigmentos, que los puedes aplicar y si no los frotas no se quita. Pero si te dedicas a darle con un pincel de frotas, pues se acaba quitando el pigmento. Los pies tampoco se había pintado mucho, previniendo esto, precisamente. Pero en resumidas cuentas, sí. O sea, queda bien si le pones unas figuras, lo que tienes que hacerlo con cuidadito. ¿Vale? Ese es un poco el truco. Si pones un pegote muy grande con el pincel y se lo pones, pues te queda un pegotón luego. Pero si es marmolina, que para eso sí que necesitas que sea marmolina, si lo otro no te vale. Si es marmolina, lo que te quedan son micropuntitos. De hecho, vamos, estos puntitos de nieve, fíjate el tamaño que tienen. A ver si enfoca. Vamos, son nada. Hay unos más gordos porque he insistido más, pero... Mira el tamaño que tiene un paragón con mi dedo. O sea, son micropuntitos de nieve. ¿Vale? Así que nada, ese era el truco de la nieve. Tampoco era una cosa... Muy loca, ¿no? Vale, ya os veo a todos usando nieve en las figuras. A mí me gustaba, bueno, me gustaba mucho, la verdad, usarlo. Hacía un montón que no lo usaba. Me parece que queda... Que queda muy bien. Y no es una cosa difícil de hacer, vamos. Entonces, bueno, esto ya sería, pues, terminar de ponerle la nieve a todo. Lo dejaría secar. Volvería a ponerle nieve, si quiero, más gruesa. Y luego, pues, añadir un poquito de suciedad aquí o allá para... Para integrar la nieve un poquito que parezca más natural. Retocar un poquito esto. Y, básicamente, pintar, arizar a morro por detrás o algo así. Que haya una parte que está sin pintar todavía. Pero, vamos, no le queda... No le queda nada. Uy, guau, creo que me he pasado. Así que, bueno, pues, eso era el truco de la nieve. ¿Nunca habéis oído lo de la marmolina? Pues, yo es una cosa que... Pues, mira, tuve esa suerte. Hace un montón de años la conocí. No sé, creo que fui a una tienda de modelismo y me la dieron. Diciéndome que eso era lo mejor. Y la verdad es que tengo que reconocer que sí que lo fue. Y lo usé muchas veces. Para ejércitos, por ejemplo. Para pintarse ejércitos nevados. De hecho, tengo mis guerreros del caos que eran en nieve. Está guay porque las peanas te hacen en un momento. Y las propias figuras quedan muy vistosas. Sin tener que pintarlas de la leche. Porque, como lo vas a tapar, luego parte también con la nieve. Pues, bueno. De hecho, yo me pasé un poco con la nieve en los guerreros del caos. Pero, bueno. Quedaron bien. Uy, guau. De hecho, yo antes tenía un barniz satinado de Leroy Merlin. Barniz satinado de Leroy Merlin de madera. Me parece que era para maderas. Y ya está. Y se cruzaba. Más barato que el barniz de acá. Y para esto te valía exactamente lo mismo. Igual, vamos. Y ahora si quiero engordar partes de las que están secas, pues le he hecho aquí nieve y ya está. También está muy bien para integrar el peso de la figura en la propia peana. Por ejemplo, los pies, si los recubres de... O los recubres. Los rodeas de... A ver, soy capaz de enfocarlos y manchame los dedos. Si los pies los rodeas de la nieve y los cubres parcialmente, la sensación que dan de estar hundidos en la nieve, pues hace también que la figura sea más... Más realista. En cuanto a peso, ¿no? Más sensación de ese laco que pesa y que está ahí apoyado en el suelo. Más sensación de ese laco que está haciendo la figura y que está en la nieve. Podéis simular ventiscas También Bueno, no son ingrávidos Porque si fuesen ingrávidos flotarían Lo que pasa es que no dejan huellas en la nieve Falax, ¿qué pasa? ¿Que te has desconectado o qué? Esa nieve... Ay, joder Puto COVID Esa nieve es marmolina Vas a tener que retroceder unos minutos para... Para escuchar la explicación Mira, aquí podría haber puesto unas estalactitas o algo Que nunca he hecho Así que a lo mejor podría probar a hacerlas un día Y quedarían chulas, yo creo Pues eso, es marmolina Lo que te ha dicho Rosa He enseñado dos El bicarbonato no lo uséis nunca El bicarbonato Que me había olvidado de él Porque es lo típico de usarlo para la nieve El bicarbonato en poco tiempo amarilla Y tenéis nieve amarilla Y queda horrorosa De hecho, vamos Yo he visto muchas figuras Pintadas con bicarbonato Que están espantosas porque se ha amarilleado Pintadas con bicarbonato Que están espantosas con bicarbonato Que están espantosas Pero eso no es muy fácil De hecho, vamos saludar Por favor Entonces Rakas de bicarbonato Que están espantosas luego si sois cuidadosos pues podéis elegir huecos para acumular nieve pequeñas cavidades en la peana donde la nieve se quedaría atrapada o se mantendría más tiempo pues las podéis poner ahí y queda más realista también y aunque no parezca pues el ojo lo va a entender mejor y bueno como decía no tiene mucho misterio realmente huele a nieve os invito a probarlo la verdad es que es una técnica bastante divertida Rakiki ya sabes tu bárbaro a partir de ahora va a ser un bárbaro en la nieve una cosa que también hacía un pequeño truco que podéis usar también cuando yo usaba el barniz satinado que yo creo que era un poco más potente que este lo que hacía era mezclarlo mitad y mitad con agua entonces el agua que usaba para mezclarlo era agua sucia ¿vale? entonces cuando usaba agua sucia que bueno este es un mal ejemplo porque sería agua rosa ¿vale? pero con agua sucia de la que tenía en el pincel amarronada normalmente la usaba para mitad mitad barniz mitad agua sucia me creaba me creaba pues eso una nieve guarra sucia que metía de vez en cuando y me me daba pues eso una nieve más asquerosa más manchada ¿vale? más como eso pero bueno eso ya realmente no hace falta porque lo podéis teñir luego a posteriori ¿vale? o sea que tampoco tampoco vais locos con eso pero bueno en resumidas cuentas estoy muy contento de haber terminado una vez Arizara que se ha prolongado ad infinitum aquí la tenéis así más o menos luciría yo creo que ha quedado bastante chula para ser pintada en streaming en un 95% vamos bastante convincente con lo incómodo que se pinta en directo pues no está nada mal no sé ¿qué os parece a vosotros vuestra opinión sobre Arizara? además por lo que veo más o menos ahí ha sido siempre lo mismo en los streaming así que espero que hayáis aprendido ya he disfrutado de ella voy a hacer un pequeño resumen y como mi inglés tampoco es muy complicado imaginaos que lo entenderéis os podéis abrir de recordatorio de todo pero vamos para lo de la nieve chicos hemos puesto el snow en la base he hablado de diferentes tipos de snow sumando y siempre usado este es muy 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 fin o no sé cómo decirlo pero es como 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 marmoline creo que marmoline es el word pero no sé voy a intentar buscarlo en internet es como marmel como 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 marmel y esto es muy muy como un producto y hay que ser cuidado si vas a ir a la casa con este producto porque puede ser confuso con cocaína y la policía puede arrestarte pero ok esto es lo mejor y para aplicarlo he usado un varnish como este yo recomiendo que compren cualquier otro varnish que sea más que este y puedes usar mat varnish o satin varnish el mat varnish es mejor si usas para crear virgen snow que no es más pura y el satin varnish es más útil si intentas representar snow que es melting porque el satin finish simula el agua que el snow tiene cuando se muestran y también puedes aplicarlo cuando se muestran cuando se muestran pero puedes hacerlo cuando se muestran se muestran un pequeño drop de agua de agua de agua de agua dejando el agua caer en el snow te muestran el área de agua crea un poco de agua de agua de agua haciendo que sea más realista y obviamente puedes aplicar el snow en la figura también usando un muy desplazado con el snow ok, más o menos en vez de tomar un gran de snow tienes que tomar solo de el snow en la en la figura y en la figura crea algo similar a este efecto y cuando se desplazó puedes aplicar más en la figura y si no se desplazó el snow en la superficie en la superficie el snow no se desplazó así que puedas lograr más similar a lo que quieres nunca he usado bicarbonato como es en inglés ¿lo sabéis alguno? bicarbonato bicarbonate no sé no se desplazó 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 bicarbonato qué palabra en inglés tan extraña no se desplazó pero creo que es importante sí bicarbonato no se desplazó bicarbonato no se desplazó en la nube porque se desplazó con el pasado con los años y se desplazó no se desplazó no se desplazó no se desplazó no se desplazó para recrétir el snow y creo que todo es todo creo que no se desplazó nada más en español pero cuando se desplazó obviamente no se desplazó no se desplazó se desplazó no se desplazó pero no se desplazó por ejemplo en el caso así que no se desplazó de pintar desde el principio y espero que hayas disfrutado y espero que también hay más participación de estas personas en los próximos streamings ok, voy a terminarlo, obviamente no está completamente terminado necesitan algunos detalles, por ejemplo aquí o algunas partes aquí, o el arma que tiene aquí no tengo uno aquí en mi casa es en la casa de mis padres y estoy en el lock down, así que puedo ir por eso pero en el overall look, está terminado para ti y creo que se ve muy bien para una figura de streaming bueno chicos, espero que os haya gustado la figura creo que ha quedado bastante molón Gurguron mola más, sin ninguna duda, la verdad también, me imagino que te refieras al Gurguron de la Academia claro que Gurguron también lo pintó con más tranquilidad y sin tanta prisa bueno, más que prisa es más comodidad sinceramente, más que prisa pues bueno, pero vamos hoy no, esta semana le he echado algunas olas a esta para finiquitarla bien que al final estas cosas, como digo, ya mucho tiempo porque hacer el boceto y encuadrenarlo todo y que parezca que más o menos esto ha terminado es rápido, pero terminarla es tedioso y largo y lo que pintáis pues lo sabéis pero bueno, que al final es una figura que la ha llevado, no lo sé quince horas a lo mejor, algo así, más o menos y bueno, y Gurguron, pues ya algunas más pero bueno, yo creo que ha quedado bien a ver si la termino con calma ya fuera de cámara pero en un conjunto global habéis visto lo que habéis visto y espero que os haya molado a nivel también didáctico, que hayáis aprendido y que les haya sacado partido, aparte de verme a mí la cara, pues... tampoco, sin bola más y punto, ¿no? ¿vale? aparte de ver la cara y hacerme compañía en mi cuarentena de hoy y en los otros streaming, pues que eso, que hayáis aprendido y que... y que os mole y nada, para los que no estéis en la academia o en el Patreon pues que sepáis que tengo uno y que si me queréis apoyar pues hay un montón de procesos y de cosas para ver tan interesantes o más que esta y... o desde luego más variadas porque hay 100 vídeos para ver así que pues os podéis saltar si no, pues ya sabéis dónde... en la descripción tenéis dónde encontrarme y los que ya estáis, pues muchas gracias por el apoyo, como siempre así que nada, bueno, pues... me voy a ir hoy es día 23, mañana es Nochebuena así que espero que lo paséis muy bien con vuestra familia yo me quedo encerrado, afortunadamente, con mi chica en casa y que... y nada, que os pongáis hasta arriba de comida por lo que no voy a comer yo, que no me sabía nada y que tengáis cuidado que está el COVID desatado por ahí así que bueno, afortunadamente no parece muy grave pero... pero que nos pille mejor, creo que se sabe se aprende, sí, desde luego bueno chicos, pues nada las 9 y 20, bastante incumplido con el horario una horita y media larga, camino de dos con el streaming como viene siendo costumbre un placer haber estado con vosotros muy importante, por favor, compartidme por redes sociales el streaming y que la gente lo vea y demás que luego están por ahí perdidos y nada, que... lo dicho, felices fiestas a todos gracias por estar aquí gracias por el apoyo y que nos vemos pronto en el próximo, que será el bárbaro, supongo ya que os habéis puesto tan pesados lo que no sé es con qué ambientación pero haré el bárbaro, va ala chao, adiós bye bye guys merry christmas and take care bye, see you in the next